A salen gente linda, les hablo a la bruja, el reportero oficial del canal de YouTube de Omar Sotomayor. Yo, la marruca y actriz del show de Edi Miró, vaya todos los sábados a las 7 por Puerto Rico TV. Y aquí me encuentro con unos chicos que están bien sabrosos, los sabrosos de merengue por su madre. ¡Ay qué rico! ¡Qué energía marruca! Cuando dije la primera introducción, por poco salta. Esa energía se nos pega. Te quitamos los sabrosos, mi nombre es Albert. Le presentamos a los nuevos integrantes. Y a Carlos, y a Carlos por acá. Y a Carlos. ¡Y a Carlos! Venga acá, háganme un mapa que estoy perdida. Dígame. Los sabrosos están ahora, ¿qué están cumpliendo los sabrosos? Son 28 años de historia, maqueta. ¡Ay, por tu madre 28! Y en el próximo año vamos a celebrarlo en grande. Pero en esta nueva generación. La nueva cepa, miren estos niños. Sí, yo llevo 10 años en el grupo, gracias a él. Eres el más viejito. Pero nosotros te llevamos un añito. ¡Un añito! ¡Haciendo música buena para todos! ¡Haciendo buena música! Estaba allá tras bambalinas, escuchando esa música sabrosa. ¿Cómo es? Háganme un mapa que estoy perdida. Y esa música tan buena, ¿cómo la sacan? Bueno, de esa historia de los sabrosos, de los 28 años, que llevamos tanta música, haciendo tanta alegría, llevándola a la gente, pues seguimos con la nueva esencia, ¿no? Que es la de los sabrosos, con el nuevo grupo, haciendo música para el oído de ustedes, para el baile de ustedes. ¡Ay, qué sabor, qué talla, qué talla están estos niños! ¿Y ustedes cómo se sienten que son los nuevos intelectos? ¿Por qué estás el viejito? Pues yo estoy bien contento, disponible para los prom, para todas las graduaciones. ¡Uuuuuh! Hacemos peces, solteros, hacemos bodas, hacemos hasta divorcios. ¿De verdad? Oye, estos niños están como yo, en todas. Lo bueno del Boricua es eso, que el Boricua celebra de todo. Celebra hasta la caída de un diente, hasta el divorcio, hasta el calzón. O sea, pues eres perro también. La caída de un diente, el pecado brutal, ¿cómo son ustedes? Vean acá, cuéntenme, ¿qué es que tienes un corte musical nuevo? Cuéntame tú, ese cortecito nuevo. Dime que me quieres, la canta de mi compañero. ¡Uuuuh! Dice, dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando me hago falta. Que sin ti la vida es tan diferente, que me falta tu presencia porque te hace fuerte. Dígame, ¿quieres? ¡Estoy emocionado! ¡Muchas niños! ¡Ay! ¡Qué linda música! Pero los niños están del cuir, cuidado. ¡Te quiero, mis santos! ¡Te quiero! Estoy contenta porque estoy con talento Boricua del Bueno. Vean acá, ¿qué actividades tienen pronto? ¿Actividades pronto? Sí, este sábado estamos en Cabo Rojo, vamos a estar por allá, la gente de Cabo Rojo, en las fiestas patronales de Cabo Rojo, vamos a estar allá. ¡Pendientes! El viernes 28 de septiembre vamos a estar en el pueblo de Aguada. ¡Uuuuh! El viernes 29 vamos a estar en Canóvanas, en las fiestas de Canóvanas. Oye, pero están como el congris, negro y pegado como yo soy, como el congris también pegada. Ustedes están en todas las... ¿Y planes futuros? ¿Qué tienen ustedes? ¿Planes futuros así, en una misma visión? ¡Vuértenme! Bueno, tenemos... ahí sí. Tenemos un viaje próximamente para octubre 28, vamos para Tampa, Florida, para toda esa gente linda. ¡Uuuuh! Encendió bien sabroso para toda esa gente para que se lo gocen. Así que si nos ven por ahí, un saludito, nos veremos pronto y vamos a llamar nuestra música como somos capaces. ¡Bien sabroso para allá! Oye, esta gente allá, oye, ven acá y tú eres como, 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 como chinito. Te veo como unos ojos rasgados, te quedan bien. ¿Tienes familia oriental? Pues mira, te podría decir que oriental sí, porque yo como mucho chino. Yo creo que eso se quema. Yo creo que eso se pega, eso se pega, ¿no? Me encantan estos niños, qué sentido amor tan bueno tienen, me encantan. Y tú, pues, tenés ese estilo de pelo, cuéntame de los looks. Me encantan, es como un look de dos tonos. Dos tonos, así como me dicen, dos tonos. Dos tonos, exacto. Están espectacular y yo me estoy deslizando. Y uno no canta en do que en re. Sí, exacto. Oye, estos niños están en talla y yo me sirve en agua, es que me estoy derritiendo, porque hace un calor en este... Así hay que ser, natural. Bueno, y ese look así como de niño de yo no fui, que no rompe nada, no rompe nada. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy un niño bien educado, yo no me meto con nadie, yo hago las cosas bien para que sucedan bien, así que... Tú me tienes cara que rompes la vajilla de todo Puerto Rico. Y tú, con carita de yo no fui, yo tengo un look más clásico, tú sabes, más Elvis Presley. Es como el look Elvis Presley, ¿no está? O como el púmelo 80. No, ya hambre. Eso lo dijo él. Es tu madre, no fui yo. Bueno, para contrataciones, ¿qué número podemos buscar aquí estos sabrosos, niños sabrosos? 787-785-0667. ¿Y en Twitter? ¿Están en Twitter? No. Pero en Facebook sí. Ay, me dijeron que no lo dijera, es verdad. Metí las patas, qué bruto. ¿En dónde? Facebook, los nuevos sabrosos, Facebook. Que nos ahí bajen las nuevas canciones también de los sabrosos. Pero pronto vamos a dar la dirección por Twitter, claro, porque tenemos que estar... La Marumaro también está en Twitter. Vengan acá. Y ahora mismo. Me estoy derritiendo, veo el agua bajando, me estoy derritiendo. Y esto, agua. Ay, yema ya. Tira de agua, yema ya. Me atreve el santo. Bueno, ya estamos, ya dimos toda la información, ¿verdad? Un saludito a despedida a todos esos fanáticos que tienen ustedes. Un saludito de parte de ustedes. Gracias a los fanáticos de toda la historia de los sabrosos. Así que estamos muy contentos por el apoyo que le han dado a la nueva canción, Dime que me quieres. Tenemos un nuevo disco para el próximo año, así que esperamos que nos sigan apoyando. Un beso a todos. Y como dicen muchachos, los nuevos, los nuevos, ¡sabrosos! Y la Marruca la pueden buscar en Facebook, así, sencilla como soy yo, en Twitter, La Marruca Cubana. Y suscríbanse al canal, sí, de mi manejador, Amar Sotomayor. Ya lo saben, La Marru... ¡Una despedida, La Marru Marru! ¡Una despedida, La Marru Marru! ¡A ti, no teo, por tu madre! Un besito de coco. Bye, bye. La Marruca ya llegó, con su belleza y sabor. La Marruca ya llegó, al público ya conquistó. La Marruca ya llegó, con su belleza y sabor. ¡El público la! La Marruca ya llegó, al público ya conquistó. ¡Pipo, me voy con carter y guantes! ¡Yo soy la Marruca! ¡Yo soy la Marruca! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!